...un gran destino Soy el viento sin destino Que se encuentro en tus sueños, mi amor Un soñador en un destino Que se encuentre en esta vida, mi amor Ya te vas a desistir Acá estás mal Un gran destino En el silencio El dolor Se nos cae Todo el cielo Esperar Inevitable Casi Como respirar Se nos cae Todo el cielo Entra en tu espera No, 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 no.